1.000 euros 2.000 euros 2.000 euros 2.000 euros 3.000 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 euros 4.000 euros 3.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 4.000 euros 5.000 euros 5.000 euros 5.000 euros La, 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 yo Pa' que currarme el estribillo si en el bolsillo hay un pastón La, 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 yo Pa' que currarme el estribillo si en el bolsillo hay un pastón La, 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 yo Pa' que currarme el estribillo si en el bolsillo hay un pastón ¡Pasan el bocadillo!